I'm in fun, I'm not a popsicle girl, it's summer Bueno, lo decíamos, ya está con nosotros Mía Salas, cantante de Río Cuarto quien ya nos representa en tantos escenarios del país, en tantos medios televisivos donde ha llevado su confianza, su fortaleza, resultado de una profunda transformación interna y uno dice a veces las dificultades que nos presentan la vida, las circunstancias hace que nos convirtamos en esa ave fénix y renascamos de nuestras cenizas y eso seguramente lo puede contar ella, ¿qué tal Mía? ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos Muy buenos días a todos y todas, para mí es un placer, un orgullo que me abran en este espacio por primera vez que bueno, no es muy fácil por ahí ser incluida en estos espacios universitarios y esas cosas pero bueno, lo venimos logrando y positivamente, así que vamos por más Hablaste, dijiste la palabra clave, incluida, ¿cómo lograste la inclusión? A ver, es una lucha personal, una lucha individual o sea, yo no, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Uno no busca la inclusión o el aceptación, en mi caso personal cada hogar es un mundo, digo, y somos todas distintas cada una ha tenido su historia, muchas trágicas y bueno, en mi caso personal, que te puedo hablar mi musa y mi punto fijo fue la música y el amor de mi familia y bueno, creo que con la música y el escenario que lo siento como parte de mí es como que siempre dije, el escenario me transforma decía antes, el escenario me transforma y ahora digo, qué mal que decía porque o sea, yo en el escenario soy yo Exacto, tal cual Así que bueno, ahora disfruto muchísimo los escenarios, las tablas En el escenario podés mostrar tu esencia, digamos ese ser con el que verdaderamente te sentís cómoda Transparente, sí Vos dijiste que uno no busca la inclusión pero bueno, hubo un punto en tu vida en que te diste cuenta que esa palabra era relevante que eso era algo que vos tenías que empezar a generar en el resto en el contexto en el que estás incerta ¿Cuál fue ese momento en que se generó esa transformación a partir de, bueno, discriminación, intolerancia? ¿Cuándo fue ese momento? Yo siempre lo digo como proceso Lo tuve que yo llevarlo como proceso por respeto a mi familia A muchos están de acuerdo Yo siempre hablo por mí y vuelvo a repetir Siempre repito eso porque si no hay compañeros que se ofenden Sí, sí Y está bien que lo hagas porque en realidad invitamos a mí a sala Acá Claro, bueno, pero Es bien personalizado Así es Pero bueno, es representativo también Habrá quienes se sientan justamente identificados La verdad La verdad es mi idea también darle un buen mensaje como para positivo para adelante Siempre digo Bueno, en mi caso siempre tuve esa meta de la música como se vuelve a decir Y por respeto a mi familia siempre quise terminar mis estudios primarios, secundarios Y creo que, bueno como todos llegamos a una mayoría de edad de decisiones de independizarse Así que, bueno todo fue hablado de decir, bueno yo a mi mayoría de edad ya quiero ser yo O sea, no me quiero sentir atrapada Y bueno y tuve que pasar por esa etapa de adolescencia O sea, no confusión no de confusión Yo ya sabía muy bien lo que quería ser y lo que era Pero bueno aparentando ser otra persona que no me arrepiento Amé a esa persona Amé mi infancia Lo disfruté Quedaron mis amigas de la adolescencia del secundario Nos juntamos todos los años Nos vemos Nos felicitan Y la verdad no tengo muy gratos recuerdos Más allá de Hubo momentos de soledad que por ahí uno se tiraba menos digamos Esta día de hoy me pasa Y me han retado por eso De no valorarme y yo apartarme O sea, eso me pasaba Ya sea en los recreos o en juegos O sea, yo ya me apartaba como diciendo No, van a decir conmigo no van a querer jugar Pero yo ya sola Pero bueno Yo ahora veo que hacía mal Porque una vez si yo me mostraba cómo era en ese grupo Una vez me aceptaban En realidad lo que estás contando son los midos lógicos de una persona que está atravesando circunstancias desafiantes todo el tiempo ¿Vos sos consciente mía de la importancia de la relevancia que tiene tu relato tu experiencia cada vez que se te invita a un medio a participar porque bueno estás generando no solo conciencia en el conjunto de la sociedad sino también presentándote como ejemplo como experiencia ya vivida para aquellos que están en una situación semejante en una situación similar que necesitan la valentía suficiente o alguien que oriente que guíe si la verdad que para mí me cuesta caer mucho en todo lo que he logrado o en donde estoy hoy o todo lo que pasé ya sea en la TV o en tanto a leyes hoy estás trabajando para que este tipo de discriminaciones no sigan ocurriendo así es pero como siempre te digo como siempre siempre digo militando desde la música porque yo sé que militar con la música hablando de esto ya estamos haciendo política más allá que digan no me gusta la política pero en realidad es así yo trato militar con la música dejar un mensaje a las chicas y chicos que si tienen una meta un sueño que creo que todas la tenemos o sea hay que buscarla hay que estudiarse uno misma y uno mismo para ver que nos gusta hacer todo nos gusta actuar o nos gusta bailar o nos gusta tejer nos gusta lo que sea tenemos que proponernos esa meta y lograrla porque si se puede Mía ganaste en el 2006 en Solo Canto que fue un hito importante estuviste en Soñando por Cantar que como decís vos te revolucionó la vida también compartimos con Mía fuimos integrantes del coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto bueno y a partir de allí ¿cuál fue el momento decisivo a partir del cual surgió Mía? ¿el Solo Canto podría decirse? o el Soñando por Cantar no el Solo Canto en mi carrera musical Solo Canto en 2006 participé como Juan Manuel Salas en ese momento recién terminaba el secundario y un domingo como todos fuimos a paseo con familia y yo no enterada que había ese tipo de certámenes acá en la ciudad y escuché y bueno y al otro año me inscribí y la primera vez en un público con jurado para mí fue nuevo y gané la verdad que no lo podía creer y de ahí dije wow puedo llegar a servir para esto y bueno y ahí no paré me inscribí en el conservatorio estudié en el conservatorio unos años me quedaron unas materias ahí ya voy a volver hay que cerrar ciclos hay que cerrar los ciclos pero bueno con los tiempos por ahí son medio tiranos pero bueno y después empecé digo puedo 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 y lo fuiste demostrando y lo fui demostrando de a poco viendo después la televisión casting que salían bueno la historia de cómo llegué por primera vez en televisión es muy es muy loca pero la verdad es que siempre agradezco a Mavi Fontán que es una mujer una amiga de un ex compañero de coro del coro juvenil que ella me mandó me dice en Córdoba hay un casting de un programa de televisión que creo que es de Ideas del Sur le digo wow es en Córdoba me dice ¿podés ir? yo le digo sí anda anda siempre me decían yo le digo no mi mamá no me va a dejar y bueno plata me va a dar bueno X estaba con mi hermano yo más chico cuando llevamos dos años me decía anda ¿y cómo hacemos? yo te acompaño vamos a dedo como sea pero vamos juntos no te voy a dejar sol y yo era el momento en que yo ya me había decidido ya tenía el nombre acá todo le digo ¿y si voy? no me decía anda como vos como vos sos me decía mi hermano y sí la idea es que sí que ya está qué bueno que hubo un acompañamiento familiar sí 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 mi hermano siempre me apoyó mis hermanos también y bueno y la suerte que esta mujer me dice pero dale porque es mañana y le digo la verdad no tuviste tiempo de pensarlo no tengo plata y no iba a ir pediste ya a casa fui a la casa le presté 200 nunca me lo olvidé 200 pesos en aquella época y pude viajar y hacer casting gracias a la plata que ella me prestó y nunca me olvidé siempre se lo agradezco y bueno y quedé y me llamaron la semana y yo ahí empezó todo nuevo toda una locura de grabar y gente y conocer y maquillarme y peinarme al lado de Valeria Lins y hablar con Patrice no empezó la locura experiencia maravillosa eso una experiencia maravillosa e inolvidable Mía es un placer contar con tu presencia de aquí te invitamos a quedarte vamos a compartir con Mía por supuesto su voz ya se va a preparar como toda mujer no podía imperdible te lo iba a pedir si no lo traías me gusta mucho con el que gané hacerlo feliz el año pasado bueno ahí vamos como toda mujer tengo algo en común soy celosa del hombre que amo soy tan amante impetuosa, rebelde, voraz caprichosa, violenta y audaz como toda mujer como toda como toda mujer a menudo me da por callar injusticias y luego llorar en silencio o explotar por alguna idiotez verme mal de cabeza a los pies como toda mujer somos la misma fiel como toda mujer yo me traigo al amor sin medida, sin tiempo y con todo cuando alguien me quiere como toda mujer me emociona una fuerte quiero mil cosas como toda mujer como toda como toda mujer soy la guerra y la paz si ocupar en mi lugar no permito que nadie de nadie atropiezo con fe y sin coraje no soy su culpa en realidad de nadie como toda mujer como toda mujer desconfiada yo soy tan segura de sí y otras veces y poco cambiante yo soy débil y fuerte a la vez con virtudes, defectos y que como toda mujer como toda mujer como toda como toda mujer yo me traigo al amor y me digas que estoy con todo cuando alguien me quiere como toda mujer emociona una sola que quiero mil cosas como toda mujer como toda como toda mujer 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 no permito que nadie de nadie no logro no propieses felicitos de la piel no soy fruto sin ferritura de nadie como toda mujer Como aquella y usted Amor, ¿qué hiciste en mí? Me has dejado sin aliento Me has dejado una loca suelta Que no para de extrañar Amor, eres vida para mí Tiraste agua al fuego Una vez ya no te quiero Y yo aquí, sin poderte amar No puedo pensar En otros brazos vas a estar Entre lágrimas me voy a ahogar Es un vacío amar Cada minuto que no estás Me siento espallar No aguanto más Amor, amor, amor A ver toda la gente de Uri Río TV Muchas gracias a toda la producción A todas las chicas por la buena onda Me sentí muy cómoda Como siempre Adiós Solo escuché de ti Le di a ti Le di a ti Le di a ti oscuro Volaste de mi mundo Y yo aquí, sin poderte amar No puedo pensar En otros brazos En otros brazos vas a estar Entre lágrimas Entre lágrimas Entre lágrimas Entre lágrimas Yo me voy a ahogar Y es un vacío amar Y es un vacío amar Y cada minuto que no estás Me siento estallar No aguanto más No, no Amor Amor, amor Ay, ven Ven, ven, amor Ay, amor Amor, amor Amor, amor 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 tım Amor Amor